Y empezamos a tratar de pensar, a tratar de entender qué es lo que pasó ayer hasta donde se pueda entender y tratar de recoger testimonios, gente que trabaja en el tema, gente que está en línea con nosotros. Sabina Frederick, Sabina Frederick fue Ministra de Seguridad de este mismo gobierno, creo que durante los primeros dos años, y ha tenido la gentileza de atendernos. Sabina, buen día, Ernesto Tenemont te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, bien, bien, gracias por el llamado. Quería escucharte un poco, a ver qué es lo que viste de lo que pasó ayer. Bueno, muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el drama de una persona asesinada en una situación confusa, hasta ahora, hasta que la justicia establezca el hecho, en una serie que colocan los compañeros de este hombre que estaba a punto de jubilarse, eso me parece que es el hecho más grave, para destacar, y una protesta que está asociada con un salto de respuesta, porque luego apareció esta información sobre las cámaras que debían colocarse al interior de las unidades, de hecho a mí parece que solamente 2.000 se colocaron, en fin, un reclamo que fue el motivo de la protesta a partir de la muerte de este señor. Eso me parece que es lo más grave, ¿no? Y creo que hay que perderlo de vista. Lo segundo es el abordaje, el intento de abordaje de esta situación por parte del Ministro de Seguridad. Creo que el método que utilizó, que es un método reiterado, ¿no? Muchas veces le funcionó, otras veces no tanto. Esta no es la primera vez que no le funciona, nunca pasó lo que pasó. Este, que también hay que repudiarlo, obviamente no justifica que él se haya equivocado, ¿no? En el método utilizado, este, el ataque que sufrió. Pero creo que ahí hay un problema que debería ser revisado, y yo lo que escucho es que no hay ninguna reflexión sobre cómo se abordó el conflicto, que terminó escalándolo, es decir, la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, no solo del Ministro, sino de la Fuerza de Seguridad, es desescalar los conflictos, no escalarlos, ¿no? Y creo que lo que se vio ayer es que su manera de abordarlo, que tiene un montón de elementos que todos vimos, ¿no? Porque, bueno, fue grabado casi todo, toda la secuencia, son extraños que él llegue solo y que él defienda llegar solo cuando tiene custodia de la Policía Federal, que debía estar con él, sin información precisa, porque si él hubiera tenido información precisa, como luego dice que había ahí una patota o gente que iba a provocar, todos sabemos que hay una interna en la UTA, entonces es difícil que él no haya tenido esa información, y después llegando a un lugar que no es su jurisdicción, porque esa jurisdicción es la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, podría haber entrado por su propia jurisdicción, con el apoyo de la policía, en fin, podría haber pasado muchas cosas que no pasaron, y terminó en una situación horrible que todos presenciamos, en donde él terminó bastante lastimado, y que podría haber sido peor, ¿no? Bastante peor, si la policía del escenario lo hubiera sacado de la escena, pese a que él se resistía, ¿no? Porque permanecía ahí. Entonces, creo que ahí hay algo para revisar. No se pueden seguir abordando ciertos conflictos siempre de la misma forma, y es porque estamos en una época muy difícil, donde la gente no puede proyectar su vida, la pobreza crece, la inflación no se detiene, y eso tiene un efecto, bueno, de gran insatidumbre, y si a eso se le suma que uno ve con impotencia que pierde la vida un compañero que está ubicado en el mismo lugar donde cualquiera de ellos puede estar ubicado el día anterior o el día siguiente, y bueno, es una tragedia, ¿no? Sabina, ¿por qué crees que Bernie hace lo que hace? Bueno, hay muchas razones por las cuales él hace lo que hace. Creo que hace lo que hace primero porque le funcionó durante un tiempo eso que hace, ¿no? Por lo que él funcionó mientras que era secretario de Seguridad con costos, ¿no? Recuerdo que, ¿no se acuerdan del cantarme de Carancho? Que él ordenó tirarse arriba del capó de un auto en una protesta norteamericana que le costó el puesto y la carrera a ese oficial de la gimamería, ¿no? Que no tenía otra cosa para hacer que obedecer. Y otras situaciones así, hubo en agosto del 2021 también un episodio que tuvo tanta reproducción porque no había cámaras en donde los vecinos repudiaron la llegada de él. Entonces, hubo muchas situaciones en las que él funcionó y otras en las que no le funciona. Pero, a ver, lo que yo te preguntaba es ¿hay una convicción de que la aparición de él, que es una figura pública, puede destrabar el conflicto? ¿O hay una mera intención de ganar cámaras para ser popular? Bueno, no sé si vos viste la entrevista de anoche en C5N. La escuché y no la vi. Bueno, yo vi una parte de esa entrevista. Él, digamos, él y quienes lo sostienen porque él no está ahí porque él quiere solamente, sino que hay una decisión de la provincia y probablemente de la vicepresidenta también que esté ahí. Creo que se sostiene la convicción de que el problema de la inseguridad es muy difícil de resolver. Estamos todos de acuerdo. Y que esta manera de encarar el problema que es del emergentólogo, que cae en la emergencia, de alguna manera disuelve responsabilidades, las corre y de alguna manera por eso empecé diciendo el problema más grave acá es el asesinato del colectivero, ¿no? Es como que empieza a embarrar, ¿no? la realidad. Y creo que eso funcionó. Ahora, ayer cuando él llega lo que se escucha es un montón de gente insultándolo. Entonces, quizás algunos pueden ver que eso sigue funcionando. Yo creo que no funciona más. No está funcionando eso porque la realidad que vive la gente es otra, ¿no? Es muy dura. Yo cuando uno mira el recorrido de Berni uno ve conflictos muy fuertes con vos. Desde que arrancó, arrancó, dijo es una inútil públicamente, era una cosa como muy violenta. Después un conflicto inclusive que en un momento se van a las manos con tu segundo en seguridad, no recuerdo el nombre. Eduardo Villarro. Él en realidad, no es que Eduardo se fue a las manos. Él se fue a las manos. Contra Eduardo. Recuerdo un momento que hubo un conflicto en una estación de peaje que había, que también vos estabas como ministra y él aparece y insulta a la Policía Federal o algo así. Sí, Puente de la Noria. Primera ola de contagio de COVID. Exactamente, el Puente de la Noria. Y después veo conflictos con Aníbal Fernández, conflictos con Bursaco, conflictos con vos. Es decir, veo una persona que, no tengo idea en cada uno de esos conflictos quién tiene razón, pero veo una repetición de conflictos que curiosamente toman Estado Público y además de eso un nivel de agresividad contra el presidente de la Nación que, mira que se han dicho cosas del presidente por parte de sectores internos, pero pocas veces vi a alguien que sea tan denigrante respecto de llamarlo borracho, etc. Da un perfil de un funcionario como rarísimo, ¿no? Sí, bueno, y además en esa repetición vos sos psicólogo, en esa repetición va quedando claro el problema que cayó, ¿no? Y no solamente con funcionarios del gobierno nacional también y de la ciudad, sino con intendentes, ¿no? Hay una mecánica, ¿no? Una mecánica en donde la responsabilidad de la seguridad que tiene la provincia se va corriendo hacia otros actores, sea la ciudad, la nación, los intendentes, en fin, y donde el Ministerio de Seguridad de la provincia deja de tener la responsabilidad que tiene, porque recordemos que todos los distritos tienen problemas de recursos humanos policiales, excepto la ciudad de Buenos Aires, que tiene 1.100 policías cada 100.000 habitantes, la provincia tiene 550 cada 100.000 habitantes, y la nación, las fuerzas federales, tiene 250 cada 100.000 habitantes, con eso que tenemos, tenemos que distribuirlo tanto cada jurisdicción al interior de la provincia como nosotros en todo el país, y lo hacemos de la mejor manera que está tratando de seguir el diagnóstico que tienen las provincias, los municipios, y que tiene también la nación, entonces, el problema de la sábana corta es de todos, excepto de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, ¿no? Realmente ese problema no lo tiene, tiene exceso de policía, pero la verdad es que eso no nos exime a ninguno de nosotros de las responsabilidades que tenemos, de cómo asignar esto, o sea, cuando uno acepta un cargo, uno acepta con las condiciones que tiene, y con esas condiciones trató de mejorarlo, y realmente la provincia mejoró, mejoró muchísimo la disposición de patrulleros, de equipamiento, de cámaras, hay un trabajo que se hizo y que se ve, pero no puede haber un reclamo sistemático de fuerzas federales, porque además eso también es falso, en abril del 2021 nosotros dejamos por resolución el tránsito en la 2, que significó el tránsito de 5.000 efectivos de las fuerzas federales, no solo gendarmería, en la provincia, especialmente en los 32 municipios de Gran Buenos Aires, en todos, digamos, los municipios de Gran Buenos Aires, con prefectura en la zona costera, gendarmería en el interior, 5.000, entonces ese reclamo de más gendarmes que también escuché la vicepresidenta, es un reclamo un poco extemporáneo, recordemos que ese operativo sentinela, que fue muy exitoso del 2011, se desplegaron 6.000 gendarmes, fue a costa de la institución que terminó con una protesta en octubre del 2013, si te acordás, que fue la consecuencia de las condiciones pésimas de despliegue que tenían los efectivos, y después ¿qué pasó con esos gendarmes? Los mandaron a Rosario, entonces, ese operativo este... Claro, eso en un lugar o en otro, no hay... Claro, y además hay otros elementos importantes, la gendarmería creció en el gobierno de Néstor y de Cristina, primer gobierno de Cristina, hasta el primer gobierno de Cristina, de 17.000 pasó en el 2003 a 37.000. Ese crecimiento geométrico, porque es la fuerza de apoyo del Estado Nacional, por la Policía Federal, todos saben cuál es el problema que tenía, además se va a ser traspasada, no siguió creciendo ese número efectivo, hoy seguimos una misma cantidad del 2013. Sabina, yo tengo que cerrar la nota porque tengo una serie de notas, lo que si a vos te parece y si estás dispuesta, en algún momento sería bueno, me interesaría charlar un poco más largo que vengas acá al piso y hablar un poco del tema de seguridad a fondo, si es que vos podés, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno, te agradezco entonces y lamento tener que cortar la comunicación porque tengo una serie de notas ahí esperando. No, no, todo bien. Muchísimas gracias y muy generoso de tu parte. A ver, en otra línea hablamos recién con Sabina Frederick, ex ministra de seguridad de este gobierno, siendo muy crítica de lo que Bernie hizo durante toda su gestión pero particularmente ayer. Es decir, fue solo, fue sin información, fue sin custodia, se metió en un lugar donde era realmente peligroso y en lugar de amortiguar el conflicto, pero no,